Me manda también porque lo viven desde otro costado, es como se te cayó algo encima. No porque te quedes sin ese trabajo, no estoy hablando de eso, es tremendo, te sacan un brazo. Sí, en mi caso era un amigo también, aparte de trabajar musicalmente con él. Bueno, fue muy rápido todo y yo por lo menos estoy cayendo todavía y voy a tardar todo este año que viene posiblemente también. Y bueno, nada, sí, muy duro, muy duro, pero bueno, son las cosas de la vida un poco también. Sí, es así, es inevitable. Pero nos queda la música, digo, ¿incluís algo del Flaco en los conciertos, alguna composición? No, estamos tocando Hipnótic, que bueno, él participó en esa canción y bueno, me parece que es el mejor homenaje que podemos hacer, tocar esa canción de este disco, que bueno, tuvimos la posibilidad de que él nos facilitó el estudio y bueno, mezclamos el disco en su estudio y bueno, con él que nos agasajó en su casa, digamos. Y bueno, nada, estamos eso, en principio estamos tocando Hipnótic y bueno, es un momento también, en mi caso, para dejar pasar un poquito el tiempo y después ir asimilando más las cosas también y bueno, después se verán, también, esto es, incluimos temas en el show y bueno, esas cosas que, bueno, tienen temas para tirar al techo por donde quieras. ¿Cómo? Así que bueno, nada. Sí, hay que decirlo que también yo me siento obligada porque acá están escuchando, ¡Ey, el indio toca este año! ¿Y toca? ¿Toca o no toca el este? No, la verdad que no estoy informado. Contame algo, no me digas así. No, no, es que no. Tengo que ir a buscarlo a Pablo de Baraglia para no me cuente, ¿qué pasa? Por ahí Pablo puede ser, puede ser que te puedas informar. No, no sé si es más, pero está por ahí un poco más, yo estoy bastante inmerso un poco en mi mundo, porque actualmente estoy componiendo temas nuevos en casa y bueno, estoy, este, nada, bastante, me abstraigo un poco de todo el contexto, o sea, siempre fue así, laburar. Este proyecto del indio es, este, es como la batiseñal, te llaman y bueno, ahí te empiezas a enterar un poco de todo como viene. La batiseñal, me encantó. De alguna manera, este, así que bueno, nada. Mientras no llega la batiseñal, mientras hay un montón que están escuchando diciendo, ¡Che, cómo, que cómo, que no! Y ya tendríamos que saber, para esta altura no te llamaba, hay que armar la gente, ahí Baltasar tiene otros compromisos, indio, por favor. No, más allá de eso, lo que te tiene siempre ahí bien presente es todas tus presentaciones personales, hay muchísimas, estaba viendo que te vas a mover mucho porque lo que se viene ahora, por un lado, bueno, presentaciones en el interior, en Itusaingó, el sábado 26 de mayo vas a estar por allí en Bendito Bar, tengo una grilla acá importante. El 2 de junio vas a estar en La Plata, que bueno que es, La Plata tiene mucho rock. Sí, sí, es una capital importante. Después te vas para Petecos, el 30 de junio, a Droguer, también un antro divino. El Gavilán que nos invitó a Petecos, y nada, ya estuvimos hace poco en Tigre también, que estuvo bueno, fue un festival que organizó él. ¿En el que iba en la lanchita? Exactamente. ¡Qué maravilloso! Contame todo, porque tengo amigos que fueron y me decían, es una experiencia fascinante. Sí, estuvo muy bueno, o sea, tuvimos que ir con una lancha, a lo que sería una balsa flotante, donde ahí se estaba armado todo la cuestión de los equipos, y bueno, hubieron cuatro grupos, y estuvo muy bueno. ¡Listo! La verdad que estuvo muy lindo, sí, sí, nos tocó un día muy lindo, y nada, estuvo divertido. No nos pudimos bañar porque hacía frío. Pero si no, ameritabas, bueno, no me tiró un ratito. Sí, 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 no, pero nos trató muy bien la gente, y bueno, ahí con Gavilán la verdad que fue muy buena onda. ¡Qué bueno! Bueno, y después se vendrá ya una presentación en conjunto, que es el 7 de junio, en el ND Ateneo, una presentación que tiene que ver con las guitarras del rock, y ahí compartís escena con otros muchachos. ¿Cómo se viene este ciclo? ¿Cómo es el evento? Y bueno, nada, va a ser un Ateneo que, bueno, vamos a compartir ahí con Carca y con El Negro, García López, bueno, es un privilegio semejante de músicos, y compartir escenario con ellos, y bueno, van a ser cálculos sets acotados, y bueno, nada, va a ser la primera vez que voy a tocar en vivo con ellos, así que va a estar muy bueno. Cada uno con su set, ¿cómo fue planteado? Sí, o sea, presentamos tres discos diferentes, de alguna manera, y bueno, está bueno que la música también es rediferente, distinta, y bueno, es como un contraste distinto, y está bueno verlo ahí en vivo. Claro, pero son estéticamente distintas propuestas, energéticamente también, sí. Sí, completamente diferentes, y es lo que lo hace también más atractivo eso. Bueno, vamos a escuchar Hipnotic, te copás con el once, ya que estábamos, digo, lo mencionamos, Hipnotic, vamos a escuchar un poco de música de Baltasar Comoto, que es nuestra visita del día de hoy, que nos va a contar seguramente un poco más de guitarras del rock, junto con el negro García López, junto con Carca, distintos estilos, pero todos maestros, por supuesto. Así que ponemos un poco de Baltasar, ahí sonando desde blindado con Hipnotic.